Por segundo año, el convento de las Madres Carmelitas en Quito, abre al público la exhibición de figuras del siglo XVIII denominada El Belén del Carmen Bajo. Andrea Baez visitó el lugar y nos muestra los detalles. El culto a los Belénes es uno de los legados de tiempos coloniales. En casas particulares, en los conventos y comunidades religiosas, se esmeraban por hacer el nacimiento. Y muestra esta tradición religiosa y cultural es el Belén del Carmen Bajo, que por más de 200 años pasó resguardado por las Madres Carmelitas. Raquel es una de ellas. La decisión nació de la comunidad, de querer participar a todos los ciudadanos, de todo el arte que posee la comunidad, de lo que han ido reuniendo nuestras hermanas antiguas. Ellas fueron las que lo fueron armando. Son más de 500 piezas que componen el Belén Carmelino. Algunas recrean los misterios del nacimiento del niño Jesús, con gran rigurosidad en sus detalles y personajes, que representan la fe y el arte. Pablo Viteri, representante del Instituto Metropolitano de Patrimonio, cuenta que todas estas muestras del siglo XVIII fueron elaboradas a mano. Hay elementos como el bol y el pan de oro que aparecen dentro de las técnicas empleadas para dar realce a ciertos elementos. Por lo que se requiere de un continuo mantenimiento. Este año se exhibirán figuras de la época nunca antes expuestas al público, como este niño Jesús del siglo XIX. La muestra estará abierta para el público desde este viernes 12 de diciembre hasta el 6 de enero de 9 de la mañana a 5 de la tarde.